5, 3, 2, 1, va, derecha 5 más tope, tarde noca, para izquierda 4 buena, para izquierda 4 buena, 30 Izquierda 6, para derecha 5, cierra poco, izquierda 6, para derecha 5, cierra poco, 50 Derecha 8, tope, con izquierda 4 corta, 4 corta, 50 vistos, ojo izquierda 4 menos, 4 menos, para derecha 4 menos 4 menos y 80, izquierda 8 más corta, tope tarde, 80, izquierda 9 más corta, para derecha 6 más, buena doble Derecha 6 más, buena doble, para izquierda 6 más, 6 más, 50, derecha 8 tope, 50, 8 tope, 50 En flecha derecha 5 buena, 5 buena aquí, 50, en flecha derecha 5 más corta, noca, noca, 50 Izquierda 7 más tope, con derecha 8 tope, 50, izquierda 9 más tope, para derecha 6 más, 6 más esta Con ojo izquierda 4 menos, 4 menos, 20, derecha 7, con izquierda 6 corta, 50, derecha 5, derecha 5, 100 Ojo izquierda 4 menos, tarde, ojo izquierda 4 menos, tarde, 80, en flecha derecha 4 menos, 4 menos Con izquierda 9 tope, 50, izquierda 4, 4, para derecha 3, con izquierda 8 tope, 30 Ojo izquierda 4 menos, tarde, 4 menos, tarde, para derecha 3, 100, 3, 100 Enrasante izquierda 5, tarde, enrasante justo izquierda 5, tarde, para derecha 8, cierra 4, derecha 8, cierra 4 Para izquierda 4 menos, 50, para izquierda 4 menos, 50, en flecha izquierda 4 menos, tarde, para derecha 5 más tope, 5 más tope, 50, izquierda 9 corta tope, 50, derecha 9 corta tope, 50, Rasante tope más, 50 vistos, con derecha 9 posible tope, 50, y otra derecha 9 posible tope, 30, y en flecha derecha 6 más, y en flecha derecha 6 más, 20, izquierda 4 buenas, 20, izquierda 4 buenas, 50 vistos, izquierda 6, 20, derecha 10, 50, derecha 9 más tope, 80, en vaya, derecha 8 más corta, abre a 10 tope larga larga, abre a 10 tope larga larga, y ojo izquierda en flecha, 4 más Buena, busca la flecha y cierra 4 más buena, aquí, 50, izquierda 9 más tope, 100 Izquierda 8, 50, esta izquierda 8, 50, siguiente, ojo izquierda 6, ojo izquierda 6, 80 vistos, 6, de 80 vistos, derecha 9 más tope, 80 Ojo izquierda 7 menos, ojo izquierda 7 menos, 50, derecha 8 más tope, 100 vistos, 8 más tope y 100 vistos, ojo izquierda 5, ojo izquierda 5 Para derecha 9, tope 80, y ojo en flecha derecha 6 larga, 6 larga en flecha, 30 En flecha derecha 7 más corta, tope 100, derecha 7 más corta, tope 100 Rasante más 30, ojo izquierda 3, rasante más 30, ojo izquierda 3 Abriendo a 6, tope 30, derecha 6, 50 En flecha izquierda 6 más tarde, en flecha izquierda 6 más tarde, 50 Izquierda 8 más, para ojo derecha 4 menos corta Izquierda 8 más, para ojo derecha 4 menos corta Enlazadas con izquierda 6, con derecha 5, 20 Ojo derecha 4 buena, 30 Izquierda 7 posible, tope Con derecha 8, tope Con izquierda 8 posible, tope 80 vistos en muro derecha, 5 más corta 5 más corta Para izquierda 10, tope y 120 120, y ojo en flecha izquierda 5 más, 20 5 más, 20 Izquierda 7 más, tope 50 Y en flecha izquierda 6 más corta, 6 más corta y 100 Ojo en flecha derecha 4 menos tarde 4 menos tarde 30 Izquierda 7 más corta, tope, 7 más corta, tope 30 Derecha 7, corta posible, tope 100 Izquierda 8 más, 30 Derecha 8 más corta, posible tope 80 vistos 8 más, 30 Derecha 8 más corta, posible tope 80 vistos Derecha 6 más, 50 6 más, 50 Ojo en flecha izquierda 4 más Abre a 7, tope larga 4 más Abre a 7, tope larga Y en valladierto cierra 5 En valladierto cierra 5 Con derecha 6 más doble 6 más doble 50 Izquierda 7 más corta, posible tope 80 Y ojo derecha 4 menos Y ojo derecha 4 menos Va, llegamos al final Ojo en cruce derecha 4 menos, 30 4 menos 30 En flecha izquierda 4 tarde, 30 Derecha 9, tope 50 Izquierda 6 más 6 más con derecha 7 más tope Con derecha 7 más tope y 100 En flecha derecha 7 más Abre a 9, larga tope 7 más Abre a 9, larga tope 20 Y ojo en flecha frenando derecha 6 con ojo Cruz izquierda 1 Cruz izquierda 1 20 Izquierda 6, team 50 6, team 50 Derecha 5, team 80 5, team 80 Ojo en stop Ojo en stop, derecha 2 100 Ojo en stop, derecha 2 100 Calma, eh Que venga Ojo en stop, derecha 4 menos, 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 dere